hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si guste el vídeo pueden darle click en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos ido al hemos ido a recibir a recibe una nueva misión y hablar con mary mary lú mary y resulta que le hablé a la hechicera equivocada y la misión secundaria había que hacer era lo de averiguar la receta de la tarta de amor y fuimos a villaverde donde una toadette donde una toadette a preguntarles la receta y resulta que merle que no tiene la el preparado listo ahora vámonos y ya sé dónde obtener el preparado ahorita sí que está poniendo no entiendo que se está poniéndose tan lagueado y ahora nos vamos al casino si manuel me equivoco ya tenemos unas monedas foresta las cuales sirven para cambiar objetos como que este coso tiene forma de la gameboy de una gameboy aquí tenemos los tragamuneras y forestmatic y hablamos con fantasmita ya había guardado 10 forestas aquí tienes ah las moneditas del casino son forestas ah tienes la tarjeta has conseguido la tarjeta de socio con esta tarjeta podrás jugar a los minijuegos fuego de papel que deseas canjear vamos a ver si tenemos suficientes para el preparado y resulta sí un preparado vale seis forestas quieres canjearlas por este objeto por supuesto tienes demasiados ah claro el error del día el fail del día dos mil años más tarde vamos a canjear forestas aquí es para lo que venimos preparado listo listo y ahora ahora sí nos vamos menos mal que me dio por revisado si no hubiera sido un viaje largo realmente nos quedan cuatro forestas y no me la pienso no pienso en esos minijuegos todavía ahora vamos a donde está Merle aquí está bueno bueno el recorrido no creo que sea tan mucho que digamos ahora sí vamos andando ratoncito que vuelve las noticias vamos a guardar por si las moscas quien sabe el juego por bloquearse y toda la pesca pues sí lo del preparado no como que no ha sido nada del otro mundo en el principio no sabía dónde conseguirlo además del casino pero resulta pasa y acontece que ya tenía las forestas y que la fantasmita nos había guardado no me acuerdo su nombre la verdad y entramos al suelo ahora sí le pasaremos el preparado a Merle a ver ¿qué hará con él? listo entramos acá oye Mario deberías ir a la tubería ahora estamos en segundo plano ahora sí y entramos y ahora sí hablaremos con Merle ¿me has traído el preparado? aquí tienes gracias el preparado es fundamental para hacer la tarta de amor y por supuesto que tampoco falte la harina hechizante la cocinaré esta noche sin falta y pondré todo mi cariño en ello muchas gracias toma esto en agradecimiento y tenemos unas monedas y he completado la petición listo y aún hay tiempo para hacer más peticiones digo más misiones ya saben ahora nos vamos creo que esa tubería lo del Merle había que acceder ya cuando ya tuviéramos el poder del papel o sea puede ser durante o después del primer acto mientras tenga ese poder puede hacerlo y además también da fácil acceso a a su herida en el segundo nivel bueno me pregunto que hace un un ratón acá en el tejado de en la casa de Merlón vamos pagamos tres monedas y al centro de servicios personalizados a ver que nos que habrá hoy solamente nos falta este y ya hay algo que me gustaría comer a toda costa estoy esperando en Villaverde acepta la petición del bubulbo si más te vale hacerlo bien entonces nos vamos a Villaverde y ya llegamos a Villaverde vamos a buscar un bubulbo por los alrededores un bubulbo por aquí no no hay bubulbo no hay bubulbo por aquí será este esta es una pacífica aldea mire usted por eso hay tantas flores pero pero he oído que en este mundo existen sitios donde no hay flores solo espero que algún día también crezcan en estos lugares por ello haré todo lo posible por esparcir mi polen bueno vamos a es un bubulbo que vive en Villaverde a pesar de ser un vegetal sus palabras demuestran más sentidos que las de muchas otras personas bueno no no está además de mirar un poquito a a todo aquel que nos encontremos un poco y caigo en el agua infestada ahora vamos a mirar es un bubulbo la verdad es que se hace raro ver a una flor planchina donde tiene la cabeza en la parte de la flor o debajo de ella buenos días tenga usted aquí donde me ve soy un bubulbo viene por lo de la petición pues mire usted soy muy feliz me gustaría probar un perrito caliente que coincidencia lo tengo justo lo tengo justo yo nunca he comido nada parecido los venden en ciudad dojo pero pues mire usted se lo agradezco mucho buenos días de nuevo has traído lo que le pedí bueno tengo varios de ellos oh esto es un perrito caliente vamos a probarlo y que picante me parece delicioso me gustaría comerme otro pues mire usted me lo agradecería mucho espero que sean suficientes Pues mire usted, soy muy feliz por poder comer otro perrito caliente Vamos a probarlo ¡Picante! ¡Ah, qué bueno! ¡Fabuloso! Estaba delicioso, fantástico Esta sensación es el paraíso Estoy malhabillado Cierto, siento ser tan pesado, pero me gustaría comer algo dulce En el momento adecuado para el postre Una tarta de mousse Pues mire Bueno, no sé dónde conseguí una tarta de mousse Un momento De pronto Voy a mirar a ver si aquí Hay una receta de tarta de mousse Sin asuntos Sin asuntos Una sopa picante Vamos A ver Si hay Bajando, bajando, bajando Ah, bueno No hay nada de Parte de mousse La verdad no sé con dónde conseguirse La verdad no sé con dónde conseguirse Ups Vaya fail Bueno Menos mal que me tuve que gastar un perrito caliente Tarta de mousse Una tarta de mousse Ah, tarta de mousse Una tarta de mousse Voy a preguntar A ver ¿Qué tonto T-Dine Sabe algo al respecto? Una tarta de mousse Listo Listo Ahora sí Vamos a ver A T-Dine Ya sé En dónde se ubican Me ayudó La última vez Con lo de Lo de Merle Y vamos a ver De qué se trata Lo de la tarta de mousse Y todo el rollo Aunque no lo parezca Kukul Se parece mucho A Kukus Realmente Ese Kukul Es un buen padre Bueno No hay nada Que venir a cuento Bueno Voy a verificar Bueno Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati309 Y Gabi7 Nada Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós Adiós